Hoy vamos a preparar una riquísima carne guisada con papas y champiñones en una salsa que está para mojar pan y no parar. Sofreiremos en un poco de aceite una cebolla mediana, tres dientes de ajo y medio pimiento rojo todo picadito. Cuando empiecen a tomar color agregaremos un tomate pelado y rallado. A los 5 minutos añadiremos 600 gramos de carne de ternera cortada en dados, a la cual agregaremos sal y pimienta negra molida. Espolvorearemos por encima una cucharada de harina de maíz o maicena que nos va a ayudar a que la salsa espese. Removemos para que se nos selle la carne a fuego medio alto durante un par de minutos. A continuación agregaremos una zanahoria cortada en cubitos pequeños, un chorro de vino tinto, subiremos el fuego para que el alcohol del vino se evapore y lo tendremos así un par de minutos. Agregaremos como media cucharadita de tomillo y una hoja de laurel, así como un par de papas cortadas en trozos medianos. Cubrimos con agua. Agregamos 6 champiñones a los cuales les pondremos un poquito de sal y tapamos nuestra olla. La ponemos a fuego alto y cuando empiece a pitar la bajamos al mínimo para cocinar durante 20 o 25 minutos. Y pasado ese tiempo la carne estará deliciosa, suavita, tierna y con una salsa riquísima. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta, se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!